¿Qué pasa con la policía? Hoy en Cañón Guaymedio, mañana en Cañón Guaymedio, mañana en Cañón Guaymedio, pasando en Cañón Guaymedio. El anciano que tiene un ranchito alquilado y trabajando, pero que no está robando. Pero estos que andan aquí sin tener de 2.001 que están acabando, eso es lo que están robando. La migración tenía que haber estado aquí en esta reunión, el mismo coronel de la guardia. Viene con una representación de los miembros de la Policía Nacional, del área de Inspectoría, del área del DICRI y de los supervisores de área. Para incrementar lo que va a ser el mayor patrullaje, para darle a los municipios aquí la mayor seguridad.